Le va a pegar Federico Valverde a la pelota, capitán de la selección celeste en esta doble fecha, va a venir al centro de Valverde, segundo palo, gol, Coates, gol, uruguayo, Sebastián Coates, el centro que vino por parte de Federico Valverde, zona de punto penal y allí estuvo, prácticamente sin oposición, Sebastián Coates con la receta de la casa, para colocarla de golpe de cabeza contra el palo derecho del guardameta, Jo Jung Woo, y marcar la apertura del score, 10 minutos, Les dije, de esta primera parte, Corea 0, Uruguay 1 en Seúl, centro precioso, de esos centros que se tienen que grabar para enseñarle a los botijas como hay que tirarlo al punto penal, justito ahí, y que hace Coates, estaba como fuera de toda la historia, como que no iba a participar, los coreanos lo perdieron, los coreanos no lo referenciaron, y llegó desde atrás con todo el panorama para poder cabecear una pelota preciosa servida por Federico Valverde, Valverde gana Uruguay, 1 a 0, como me hubiera gustado decirlo cuando estábamos en la Copa del Mundo. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Y ahora otra vez penetra el equipo coreano por la tribuna principal, aquí viene el centro, balón que viene al medio, ay que mal que la dejamos al rebote, está gol de Corea. Gol de Corea, el centro que vino de Wihong Wang, a la zona media la peleó, Jung Ho Song rebotó en la humanidad de Santiago, bueno y terminó siendo, Inbion Wang que remató fusilando a Santiago Meli al ángulo superior derecho y por lo tanto en 5 minutos de este segundo tiempo, perdóneme que me adelanta usted Cardonar, se hace justicia en el partido 1 a 1, están empatando Corea y Uruguay. Lo merecía Corea porque Uruguay hizo todo mal en defensa, y sigue haciendo todo mal en defensa, mal parado, dando rebotes, la pelota siempre es de un coreano, qué mal que estamos jugando, qué lástima ver a la selección uruguaya de esta manera. Vamos a ver señores, todavía no se habilita la ejecución de este tiro libre para la selección uruguaya, estamos en este momento llegando a la mayoría de edades de este segundo tiempo, 18 minutos del complemento Federico Valverde, con la pierna derecha se levanta a sus medias para, por qué no, mandarla al ángulo superior izquierdo del guardameta, Jungo Yuque quedó absolutamente regalado, puede ser de Piqueras de Zurda, no se la saca nadie para mí a Valverde, habilita el árbitro del partido, será finalmente de Piqueras, remató el arque en un rebote, gol, 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 uruguayo, Matías Vecino sorprendió, Joaquín Piqueras rematando al palo del arquero, remate rasante bajo, con una curva por afuera de la barrera, dio el rebote, el guardameta Jungo Yu, y toda la defensa de Corea que estaba en un cumpleaños, picó habilitado Matías Vecino para colocar en 19 de este segundo tiempo la diferencia, otra vez a favor de la Celeste, Corea 1, Uruguay 2, receta tradicional de la casa, parte 2, Matías Vecino buscando en la pelota quieta. Un muy buen tiro libre de Piqueras, fue al palo del arquero, pero para hacerlo estirar al palo más lejano que tenía el arquero, y estaban todos en una fiesta, y un vecino se coló en la misma fiesta, y apareció para tocar la pelota, solo, con el arquero vencido, y marcar el segundo gol de Uruguay, pasa a ganar Uruguay, que no hacía méritos, pero de pelota quieta, una vez más, la Celeste con su receta de la casa, está ganando. Seguinos en las redes, arroba futbolclubui.